...quienes de esta persecución que se generó por parte de carabineros, ¿por qué? Un delincuente robó un vehículo, una camioneta en Curicó, en la región del Maule. Posteriormente se da la alerta a nivel nacional, el encargo por robo a nivel nacional de este vehículo que había sido sustraído por lo anterior carabineros de la 62 Comisaría de San Bernardo ve a este delincuente el cual estaba huyendo en dirección hacia el norte, pasando por Santiago, desde la región del Maule que venía. Por lo mismo se intentó fiscalizar, no se detuvo, se generó una persecución hasta que dejó abandonada la camioneta en el sector de la salida Las Acacias. Trató de correr todo lo posible el delincuente, pero de todas maneras fue capturado en medio de este operativo que se generó en horas de la tarde de ayer acá en la zona sur de la región metropolitana. Por lo mismo fue derivado hasta la unidad policial respectiva con la evidencia, de hecho ha sido puesto a disposición de la justicia producto de este robo donde se están viendo las características del ilícito que fue cometido ahí en la comuna de Curicó, en la región del Maule donde llama la atención de todas maneras. Entonces desde Curicó hasta Santiago quizás donde más quería arrancar este delincuente, pero acá en la capital fue capturado, muchachos. Gracias Fabián por este reporte policial, volvemos contigo dentro de esta jornada si tenemos más antecedentes y más noticias que compartir, que estén muy bien. Gracias Fabián. Oye, vamos a esto.